Un saludo a todos mis curiositos del inglés que están aquí para aprender lo que son los modal verbs. Seguro que habéis oído esta expresión un millón de veces y suena a cosa difícil de inglés. Pues no, ya vais a ver que esto, como siempre, como todo lo que hacemos aquí, es un tema bastante más sencillo de lo que parece. Vamos a explicar muy bien y pasito a paso lo que es un verbo modal, en qué consiste, cómo se utiliza. Vamos a ver cuáles son esos verbos modales en inglés y los vas a aprender despacito, poco a poco, a tu ritmo y con ejercicios, con un pequeño test, en este caso, que vamos a dejar al final de cada lección. ¿Quieres saber lo que son los verbos modales? ¿Quieres entenderlos de una vez por todas? Pues quédate conmigo, coge lápiz y papel y ponte la pila porque te lo explico ya mismo. Antes de meternos de lleno a ver cada uno de los verbos modales en inglés, vamos a dejar bien claro qué es un verbo modal y para qué sirve. Os he puesto aquí las ideas principales que resumen lo que son los verbos modales. ¿Qué es un modal verb? Un modal verb, los modal verbs, son un grupo de verbos especiales que expresan ideas complejas. Por eso son a veces un poquito complicados de entender. En realidad, lo que están expresando es una actitud del hablante. Pueden expresar todas estas cosas. Pueden expresar habilidad, necesidad, condición, posibilidad o sugerencia. Todo depende del contexto en el que los usemos. Tienen una serie de características que los hacen diferentes del resto de los verbos. Por ejemplo, no tienen ni infinitivo, ni gerundio, ni participio. No existen estos verbos en estas formas verbales. En presente simple no se les pone la S de la tercera persona del singular. Uno de esos verbos modales de los que vamos a ver hoy es el verbo can. Can es un verbo para el cual no decimos he cans, él puede, no le ponemos la S a la tercera persona. No necesitan auxiliar para hacer la forma negativa e interrogativa. Es decir, ya sabemos, porque lo hemos estudiado en lecciones anteriores, que para preguntar o negar necesitamos la ayuda de una muleta que nos ayude a formar esa negación o esa pregunta. En el caso del presente es el do o das. En el caso del pasado es el did. En el caso del futuro es el will. Pues bien, estos verbos no necesitan esos auxiliares para formar ni la negación ni la interrogación. Funcionan en este sentido como el verbo to be, que también funciona solo. Simplemente lo colocamos delante para hacer preguntas y le ponemos el not detrás para hacer negaciones. Pues lo vamos a ver más en detalle después, pero estos verbos funcionan igual que el verbo to be. No necesitan esas muletas que les ayuden. Siempre van seguidos de el infinitivo sin to. El infinitivo de los verbos son las formas verbales que están sin conjugar. Por ejemplo, el infinitivo de yo canto es cantar, beber, comer, jugar, estudiar, partir. ¿Bien? Mentir. Todo eso son infinitivos. Es el verbo sin conjugar. Y en inglés el infinitivo de los verbos se indica poniéndole el to delante. To eat, to read, to study. ¿Bien? Pues estos verbos no funcionan sin otro verbo. Por ellos mismos no significan, no tiene sentido lo que estoy expresando. Yo no puedo decir I can. I can qué. Yo puedo qué. Solamente me podría decir así si me están preguntando si puedo hacer algo y entonces respondo I can. Pero si no, no puedo decir simplemente I should. I should no significa nada. Should es un verbo modal y por sí solo no funciona. Siempre necesitan que pongamos detrás el verbo para el cual estamos expresando posibilidad, sugerencia, habilidad, necesidad o condición. Y ese verbo que vamos a poner detrás siempre va en infinitivo sin el to. Pues bien, ya sabemos qué son los verbos modales. Os dejo aquí las características principales de estos verbos para que pauséis el vídeo y las apuntéis. Os le hagáis un pantallazo, pero no me pilléis así con la cara muy mal, ¿eh? Si hacéis pantallazo. Y ahora vamos a empezar a ver dos de esos verbos modales para ir poquito a poco. Hoy vamos a ver dos. En el próximo vídeo veremos otros dos o otro. Y así los vamos a estudiar y a machacar bien para aprender muy bien cómo se utilizan. Comenzamos hoy con el can y could. Vamos a ello. Comencemos con el verbo can. Can significa poder generalmente. Lo que expresamos con este verbo modal es la habilidad, que tenemos la habilidad de hacer algo, lo que en español solemos traducir como poder. Y también puede indicar permiso cuando lo utilizamos de forma interrogativa. Por ejemplo, I can swim. Puedo nadar. En español no decimos tanto puedo nadar como sé nadar. Cuando decimos I can swim lo que estamos diciendo es que sabes nadar, que sabes hacerlo porque tienes esa habilidad. Para pedir permiso lo utilizamos en preguntas y entonces voy a decir Can I go? Puedo ir. Estoy pidiendo permiso para ir. Aquí ya vemos cómo se construye la forma afirmativa y la forma interrogativa. Vamos a verlo con estos tres ejemplos. En la forma afirmativa yo puedo decir He can drive a car. Eso quiere decir que él tiene la habilidad puede, sabe conducir un coche. Y aquí ya vemos algunas características de las que hemos hablado anteriormente refiriéndonos a los verbos modales. En primer lugar, este can no lleva la S. A pesar de estar utilizando la tercera persona de singular, un he, no le estamos poniendo la S al verbo can porque los verbos modales no llevan la S. Como podéis ver también, no puedo decir He can a car. Él puede un coche. Este verbo, por ser un verbo modal, no funciona sin otro verbo. En este caso, sin el verbo drive. Porque lo que indico es que él puede, tiene la habilidad, ¿de qué? De conducir un coche. Conducir está en infinitivo, pero no le he puesto el to delante. No decimos He can to drive a car. No decimos to detrás del can. Siempre verbos modales seguidos de infinitivo sin to. La forma negativa, al igual que el verbo to be, no necesita ningún auxiliar que le ayude a formarla. Lo único que vamos a hacer es poner detrás de can la negación not. Que al contraerlo, se queda en una sola palabra como can't. Y entonces, no hace falta que diga I don't can. Eso es absolutamente incorrecto. Decimos directamente I can't, yo no puedo, yo no tengo la habilidad, no sé. ¿Qué es lo que no sé, lo que no puedo? Play the piano. No funciona sin otro verbo detrás, que en este caso vamos a poner en infinitivo sin el to. Yo no sé tocar el piano, yo no puedo tocar el piano, no tengo esa habilidad. En el caso de la interrogación pasa igual. Es un verbo modal y por lo tanto no necesitamos preguntar ni con el do, ni con el did, no. Simplemente ponemos el can delante del sujeto, al igual que haríamos con el verbo to be. De la misma forma. Y en lugar de decir you can't help me, o do you can't help me, absolutamente incorrecto. Simplemente ponemos el can al principio de la oración, porque en inglés no existe el signo de interrogación que abre pregunta. La forma de saber que lo que viene es una pregunta es colocar estos verbos en la parte delantera. Y entonces vamos a decir can you help me, puedes ayudarme, me ayudas, me puedes ayudar. Posibles respuestas a esta pregunta. Si es que sí, voy a decir yes, I can, sí, puedo. Ya sabéis que en inglés, si decimos simplemente yes o simplemente no, suena un poquito antipático, queda muy seco. Entonces siempre añaden algo más. No hace falta que digamos la frase entera, yes, I can help you, pero sí debemos de añadir I can, yes, I can. ¿Cómo será si es que no? Pues diremos no, I can't. La forma negativa, no, no puedo, no, I can't. Pues bien, veis que es un verbo modal muy sencillo, hemos visto que efectivamente se producen en él las características que hemos visto al principio de la lección. Vamos a ver ahora cómo funciona el verbo could, en qué consiste este verbo. Vamos a verlo. Could es directamente el pasado de can, así que lo vamos a utilizar para expresar una habilidad del pasado, algo que podíamos o sabíamos hacer en el pasado, y también lo vamos a utilizar en preguntas para pedir permiso, pero en esta ocasión es un poquito más formal que el can. Vamos a ver un ejemplo en afirmativo, otro en negativo y otro en pregunta, para que veáis que funcionan exactamente igual y mantiene las características de las que hemos hablado al principio. Para decir que él podía montar a caballo cuando era niño, decimos, he could, sin la S de la tercera persona, los verbos modales no necesitan la S, ¿qué es lo que podía o sabía hacer cuando era un niño? Ride a horse, montar a caballo. Es decir, el he could, por sí solo, no puede funcionar. Necesitamos añadir detrás otro verbo. Indica la posibilidad de qué, de esta acción de montar a caballo. When he was a kid, o sea, en el pasado, cuando era niño. Niño, como veis, va acompañando al infinitivo de montar, en este caso ride, sin el to. Ya sabéis que no ponemos el to detrás. Directamente, he could ride a horse. La forma negativa es igual que can, poniendo could, seguido del not. Pero al contraerlo, se nos queda couldn't, porque lo que hacemos es juntar las dos palabras en una sola y quitarla o sustituyéndola por un apóstrofo. Entonces, I couldn't, ¿qué es lo que yo no podía hacer? De nuevo, un infinitivo sin el to. Use the phone, utilizar el teléfono during the class, durante la clase. No podía usar el teléfono durante la clase. Para pedir permiso, es un poquito más formal, como os comentaba, y puedo decir Could you help me with this exercise? ¿Podrías ayudarme con este ejercicio? Y al igual que can, si digo que sí, no me vale con decir únicamente el yes. Tendría que decir, yes, I can, en este caso. Perdón. Porque aunque estamos preguntando como si fuera pasado, es algo que está ocurriendo ahora. Simplemente que estoy pidiendo un permiso de forma formal. Yes, I can, and no, I can't. Bien. Pues como veis, son dos verbos muy facilitos. Así que, a continuación, te traigo un breve test para que te pongas a prueba y veas si realmente puedes distinguir cuando utilizo can y cuando utilizo could. Estate atento a esos indicadores de los que hemos hablado. Si ves algo en pasado, será could. Si ves que indica algo como que no lo puede hacer, será couldn't o can't. Vamos a ver si aciertas. Después me lo dejas en comentarios a ver qué tal te ha ido. Cualquier duda me la preguntáis tan pronto como pueda, os contestaré. Así que, vamos a ver qué tal el test. Vamos a ponernos a prueba con el siguiente test, donde tú tendrás que decidir si pones can o si pones could. Comenzamos. Queremos decir que mi hijo puede, podía hablar tres idiomas. ¿Qué crees tú que encaja mejor, el can o el could? El can, sí señor. ¿Por qué? Porque ya tiene adquirida la habilidad de hablar esos tres idiomas. No la ha perdido. Así que ponemos can en presente. Number two. Two years ago, I can't o couldn't speak English. Aquí hay un indicador. Vemos un two years ago. Así que piensa bien cuál de las dos encaja mejor. Couldn't. Efectivamente. ¿Por qué? Porque two years ago es hace dos años. Indicador claro de que esto tiene que ir en pasado. Hace dos años no podía hablar inglés. Number three. Could or can you see the film last night? De nuevo, atento al indicador last night. Piensa. La respuesta correcta es could. Se trata de un pasado, puesto que estamos preguntando si pudiste ver la película la pasada noche. O sea, anoche, en pasado. Vamos a ver qué tal la cuarta. Number four. Excuse me. I can't o can't hear you. The music is very loud. Piensa bien. La respuesta correcta es can't. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la música está muy alta en este momento. Es un presente y por eso no puedo escucharte. ¿Qué tal vas? Luego me lo cuentas en comentarios. Vamos a ver qué tal la quinta. Number five. Esta es muy fácil. Hablamos de los dinosaurios. ¿Qué diremos? Perfecto. Couldn't. ¿Por qué? Porque los dinosaurios son un tema del pasado. Lo que queremos decir es que algunos dinosaurios no podían volar. Lo tenemos que indicar con could en pasado. Vamos a por la sexta. Viento en popa. Number six. Can, couldn't, I go to the party tonight? Fíjate bien en ese tonight. Tenemos que decir can. Can I go to the party tonight? Estoy pidiendo permiso para ir a la fiesta esta misma noche. Así que lo solicito en presente. Can. Number seven. I can't, could, read this note without my glasses. Sin mis gafas, ¿qué diré? Pues vamos a decir no puedo leer esta nota sin mis gafas. Si digo esta nota es porque la nota está delante de mí. Estoy hablando en presente. Por lo tanto, la única que me encaja bien es ese can't en negativo. Vamos bien. Vamos a por la octava. Number eight. We couldn't or can't go shopping yesterday because the shops were closed. Ya no te doy pistas, las tienes ahí delante. Así que fíjate bien. En esta ocasión es couldn't porque tenemos un yesterday que significa ayer. Por lo tanto, solo encaja el couldn't en pasado. Novena. She had an accident because she can't or couldn't stop the car. ¿Qué diremos si el verbo have que está ahí lo tenemos pues de esa manera? Couldn't. Muy bien. Hablamos en pasado. Tuvo un accidente porque no pudo parar el coche. Claramente el verbo have en pasado nos indica que la opción correcta es couldn't. Y veamos la última. Number ten. How many instruments can or can't you play? ¿Qué estamos preguntando? Muy fácil este test. La respuesta correcta es can. Lo que quiero saber es cuántos instrumentos puedes, tienes habilidad de tocar. Bueno, pues déjame en comentarios qué tal te ha salido el test, si te ha resultado fácil o difícil. Y cualquier duda me la dejáis también en comentarios y yo enseguida os responderé. Espero que hayas entendido muy bien este tema y muy pronto vemos otros dos modal verbs. ¡Hasta pronto!